La mentalidad no va a cambiar, todos sabemos desde el día que termina el partido de América que tenemos una responsabilidad, que tenemos que ir a sacar el marcador. Igual sabemos que es un partido bastante complicado, pero nosotros la mentalidad nadie nos la va a cambiar. Todos queremos un objetivo, queremos ir al Mundial, entonces para eso vamos a ir a trabajar, vamos a ir a aprovechar las oportunidades que nos queden y Dios quiera venir con el triunfo.